Muy buenos días, muy buenas noches, encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba y Tudela. Y nuestro primer invitado es Víctor Andrés Ponce. Con él vamos a tratar el candente tema de Tía María, que ha originado tremendos comentarios en la mayoría de los medios, menos en la República, donde le han dado página 16 chiquitito, así, de este tamaño. Ellos sí que se ganan los abrazos y las felicitaciones. Y los contratos de publicidad con las instituciones del Estado. Bueno, la primera noticia es, ya es conocido, es el audio este que se ha hecho público y lo que se ha descubierto a raíz de eso. El señor Vizcarra resulta que el 24 de julio fue a supuestamente negociar con los gobernadores de la zona y con los alcaldes de la zona de Arequipa. Y en la práctica lo que fue a decirles es, miren, no se preocupen, yo ya tomé la decisión de anular el permiso que se le ha dado de construcción a Tía María. Lo único que pasa es que no lo puedo anunciar ahorita, entre otras cosas porque ahorita viene la fiesta del 28 de julio y porque además no existe un argumento que ya esté elaborado. Y tengo que tener un tiempo para elaborar un argumento que permita anunciar eso. Pero ustedes ya saben cuál es mi compromiso con ustedes. Bueno, ahora se entiende por qué no dijo una sola palabra en el mensaje presidencial acerca de Tía María. Pero lo principal es que nos ha engañado a todos los peruanos. Y ahora se entiende por qué todo el tema de adelanto de elecciones y lo que fuera para distraer la atención, evidentemente. Ha engañado al país, pero en el fondo abrió sus cartas en las semanas antes de dar la licencia a Tía María, en la cual decía tiene que haber diálogo, tiene que haber diálogo, y luego da la licencia, inmediatamente dice, bueno, se ha dado la licencia, pero tiene que haber diálogo, inmediatamente se habla de la licencia social, que es algo que no existe en la ley, que es un muñeco político que el Ejecutivo ha lanzado al ruedo, y la opinión pública ha creído que esto existe en algún lugar de la ley general de minería, que no existe, no se otorgan licencias sociales ni en la República del Perú, ni en los Estados Unidos de América, ni en el Brasil, ni en Francia, ni en ninguna parte. A ver, Víctor. Bueno, la concesión de Tía María es un contrato entre el Estado y una empresa privada amparada por la Constitución y las leyes. Y el primer deber del primer magistrado de la Nación es hacer cumplir la Constitución. Y el presidente en esta reunión, con este diálogo en el que aparece conspirando contra una resolución que el propio Estado ha otorgado, está cometiendo una infracción constitucional. Por supuesto. Es evidente. Yo quisiera, sobre lo que dice, señalar un punto que yo encuentro enormemente importante. Él dice, yo voy a declarar que he conversado, yo voy a declarar. Así es. Yo les digo que le voy a decir a la gente que he conversado amplio con el gobernador, con los alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Es que en el tema administrativo no se puede adelantar. Y luego dice más adelante, yo no podría ahorita salir y decir, voy a cancelar. ¿Bajo qué argumento? Tengo que preparar el argumento. Quiero que me comprendan, yo no soy el enemigo. Ahora bien, ¿el enemigo quién es? Entonces, si él que representa al gobierno le dice a los gobernadores y a los alcaldes, no soy el enemigo. Entonces eso significa que el gobierno no es el enemigo. Acá hay solo dos posiciones. O sea, o Elmer Cáceres y toda esta agrupación de gobernadores y alcaldes del sur que parecen estar alineados y eso ofrece peligro para el futuro, han considerado que el gobierno es el enemigo por apoyar a la empresa o consideran que la empresa es el enemigo, pero el gobierno es su amigo. Lo que les dice Vizcarra textualmente acá no es una interpretación. Los que lo dicen, yo no soy el enemigo. Les está diciendo que el enemigo es la empresa, el gobierno. No se preocupen. Y entonces ha definido al enemigo y lo ha definido en el plano político. Eso es muy grave. Yo creo que es realmente devastador esta imagen, este audio, este escenario en que el presidente conspira contra una resolución otorgada por el Estado. Es como si tuviésemos un presidente desarrollando una reunión con otra constitución. Esa es la impresión que tengo. Pero hay otro problema. La resolución ya había sido dada, aclara eso. Claro, es una conspiración contra una licencia de construcción otorgada por el Estado. Pero hay otro tema ya político. Con este hecho, el presidente ha pulverizado la autoridad del Estado democrático y ha abierto las puertas de la anarquía. Es decir, ha legalizado. Y es paradójico porque tenemos un presidente que en vez de buscar un acuerdo con el Congreso para gobernar, es decir, para expresar la soberanía expresa, digamos, reflejada en los últimos comicios nacionales y darle autoridad al Estado democrático, lo que hace es desarrollar una guerra sin cuartol con el Congreso. Incluso, frente a las críticas del audio, ha dicho, esto es una maniobra para quienes se oponen al adelanto de elecciones. Es un presidente que, digamos, debilita la autoridad del Estado democrático y cuando va a esta zona, simplemente abre las puertas de la anarquía. ¿Por qué? Porque es evidente que los gobernadores de Arequipa, de Puno y de Moquegua, ya no está el gobernador de Huancayo, de Junín, pero digamos, estos tres tienen otra visión de modelo económico del país. El señor Senón Cuevas, por ejemplo, ha pedido elevar los impuestos tributarios mineros. Al 80%. Eso es socializar, eso es estatizar. Es una manera de confiscar. Claro, no, es una propuesta de estatización, es volver a Minero Perú. Es el socialismo europeo ha funcionado en base a presión fiscal. ¿Para qué te voy a expropiar si te puedo cobrar el 90% de los impuestos? Trabajas para mí. Pero ninguna mina se va a quedar, ninguna de estas grandes inversiones va a aceptar la violación de contratos nacionales, internacionales, y toda la... Es decir, es parar, es parar la producción minera con ese tipo de propuestas. Los contratos de cobre están siendo cancelados en este momento. Se han perdido cerca de 400 millones de dólares en cancelaciones de contratos de cobre. Y acabo de escuchar al presidente de Chile, el señor Piñeira, en una entrevista con Enrique Castillo, cuando le dice, ¿y cómo les va en minería? Y él dice, maravilloso, este es un año donde hemos tenido una invasión de inversiones. Evidente. Y yo me imagino que los inversionistas vienen porque tenemos Estado de Derecho, un poder judicial independiente y autónomo, y donde se respetan los contratos. Lo que está diciendo es, justo lo que no hay en el Perú, nosotros sí lo ofrecemos. Así que sigan viniendo para acá. Es lo que está diciendo el estadista de Piñeira, evidentemente. Y, perdóname, una... Para mí, el señor Vizcarra, por supuesto que ha cometido infracción constitucional, como has dicho tú, lamentablemente no se puede acusar a un presidente en ejercicio por este motivo. Se le podrá acusar en cuanto termine su gobierno, dicho sepas. Pero lo que sí, para mí, está claro, es que él se ha declarado inepto. O sea, ha dicho que él no puede seguir gobernando, que no quiere seguir gobernando. Y esto nos demuestra, además, de que es un traidor. Entonces, yo sí creo que está clarito la incapacidad moral de este señor. Así que si yo estuviera en el Congreso, por supuesto promuevo una vacancia presidencial. No sé qué hará el Congreso. Aquí tengo dos opiniones que coinciden con las que hemos expresado nosotros en nuestros respectivos tuitas, Rafael. Vitocho, por ejemplo, dice... Y el audio que circula sobre reunión del presidente Vizcarra con alcaldes y gobernador de Arequipa, el audio que está circulando muestra a un jefe de Estado débil, postizo, improvisado, sin reflejos, incapaz de tomar decisiones y prácticamente lleno de demagogia barata y engaños. Engaños al mismo pueblo del Perú, ¿no? Y el que ha estado más duro es el señor Salvador Heresi. Él dice, lo más escandaloso del audio de Martín Vizcarra es que a espaldas del país se colude con los extremistas y les propone maniobras inmorales y cobardes para impedir una inversión importante para el país. En otras palabras, ha barrido el piso con la investidura del presidente de la institución presidencial. A mí lo más grave me parece el entenderse con extremistas y jugar una parodia por la cual se otorga una licencia, pero en realidad se prepara un escenario con los gobernadores y los alcaldes conversando con él, preparan un escenario en el cual lo atacan, lo atacan, lo atacan, y luego por 120 días se suspende la licencia. Como en el Perú, lo provisional es definitivo. Esa suspensión de 120 días sepulta la mina. Pero no es solamente... Lo que hay que entender es que esta pulverización de la autoridad del Estado Democrático no solamente va a afectar a tía María. Hay que recordar que todos los extremistas, todos los sectores comunistas, los radicales antimineros, han puesto la mira en el corredor minero del sur. ¿Por qué? Porque es la zona con potencialidad de explotación de cobre más, con mayores reservas del planeta. En el mundo. Del planeta. Exactamente igual que el petróleo en Venezuela. Así es. Pero ¿por qué le han puesto la mira? Yo considero que hay dos razones. Una razón ideológica y una razón por llamarla comercial. La razón ideológica es muy simple. Tú paras la producción del corredor minero, es decir, de Cerro Verde, de Las Bambas, de Antapacay, de Constancia... De Cusco hasta Matarani. Así es. O sea, del Cusco al Puerto. Así es. Todo. Tú paras esa producción como lo hicieron durante este paro y estás deteniendo más del 50% de la producción de cobre del Perú. Y le estás quitando al Perú entre 1 y 1.5% de PBI. Lo estás poniendo en recesión. Las cuatro minas que tú has mencionado producen el 50% del cobre peruano. Así es. En este momento el 50% del cobre peruano está atracado, no puede salir y está incumpliendo los contratos y los contratos están siendo recibidos. Entonces, lo que ha hecho el presidente Vizcarra es poner en jaque al corredor minero del Sur. Es grave, es demasiado grave lo que ha hecho. Porque, ¿y cuál es? O sea, hay esta estrategia de parar esa producción para poner al Perú en recesión y para que en las próximas elecciones la economía de mercado y la Constitución estén en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? No, es decir, diciendo, ahí está la economía de mercado que ya no produce bienestar, que solo... porque vamos a volver a aumentar pobreza si es que esto continúa. Pero hay otra razón. Es que, perdón, pero tenemos que... te entiendo lo que dices y es verdad, pero hay que aclarar bien para que no quede duda. Es que la economía de mercado hace tiempo en el Perú la asesinaron. La asesinó este gobierno y el de Humala. O sea, la asesinaron. Lo que hay hoy día no es economía de mercado, igual que no existe Estado de Derecho realmente. O sea, es una apariencia de economía de mercado y una apariencia de Estado de Derecho. Lo único que quieren los radicales, los comunistas, que están aliados, ahora se ve con evidencia con el gobierno y concretamente con Vizcarra, es, claro, no digo Vizcarra, pero ellos sí, que no es tanto que se reviente la producción de cobre, sino lo que no quieren es el progreso material de toda la gente pobrísima de la zona que saldría de la pobreza si se concretan las inversiones. Así hay que agudizar las contradicciones para movilizar a gente que se queda sin trabajo, que se queda sin empleo, sin recursos, echándole la culpa al sistema, a la Constitución, a las empresas mineras, etc. Pero todo lo que debemos comprender es que el Perú se encuentra en este momento en un proceso revolucionario, ¿sí o no? Sí, en una anarquía. En un proceso revolucionario en el cual las instituciones del Estado están fuertemente golpeadas, están en luchas internas tremendas. Veamos lo de la Fiscalía, donde los fiscales supremos pelean entre ellos, los fiscales de rango inferior pelean contra los fiscales supremos. Es como si en las Fuerzas Armadas los generales, los almirantes y los tenientes generales de las tres armas estuviesen todos peleados entre ellos y los tenientes y los capitanes estuviesen impugnando su legitimidad. O sea, eso es la receta del caos. Eso obedeciendo arriba. Así es. Si me cita el general, por si acaso, no voy a ir. Y a eso sumamos el caos en el sur del Perú. Las cifras son terribles. En Matarani están atracados 500 millones de dólares en exportaciones de minerales, que no por el fin del paro van a salir inmediatamente, porque hay toda una logística, y por eso es que nos rescinden los contratos. Pero este paro y esta connivencia han generado pérdidas para Arequipa de alrededor, incluyendo las pérdidas... 300 millones de dólares. 300 millones de dólares, pero si sumas los contratos, más lo atracado en el puerto, más las pérdidas de comercio en Arequipa, suba todos 1.200 millones de dólares. O sea, es un gran proyecto para cualquier cosa. Sería un gran proyecto de infraestructura lo que sea perdido. ¿Y qué es lo que haría un Estado democrático? ¿No es cierto? Bueno, obviamente un Estado democrático no puede renunciar al diálogo, pero ahí está el Estado de emergencia, ahí están los mecanismos constitucionales. Apenas se autorizó el ingreso de la Fuerza Armada, se restableció el tránsito en Matarani. No se se dieron cuenta, ¿no? Entonces, esta renuncia a la autoridad, o más que una renuncia, es la destrucción de la autoridad. Totalmente, es una anarquía. O sea, se ha destruido, perdóname, Pancho, se ha destruido la idea del Estado Nacional en el sur. Estoy de acuerdo. O sea, se ha abierto las puertas de la anarquía. Mira, estamos en 20 años de democracia, han habido muchos ensayos regionales, jamás hemos visto esta posibilidad secesionista que se está abriendo en el sur. Porque es una posibilidad secesionista. Cuando el señor Adubiri o el señor Senón Cueva, ¿no?, tienen una estrategia propia de comercializar energía con Bolivia. Cosa que corresponde al Ejecutivo. Ellos no tienen facultades, pero una vez que comercian, el Ejecutivo va corriendo y convalida. Sí, claro. O sea, nos están destruyendo la República, nos están destruyendo la economía-mercado, que nos ha permitido reducir pobreza como nunca en la historia. Ya nos la destruyó. No existe ahora la economía-mercado en el Perú. Bueno, pero hay que salvar estas minas. Hay que salvar el corredor minero del sur. Hay que exigir, digamos... Hay que salvar la libertad económica para todos los peruanos. Así es, porque sin libertad económica... Difícil, yo veo difícil porque los datos indican que hemos perdido 300 millones de dólares. Pero es un dato equivocado, porque en realidad hemos paralizado todas las futuras inversiones mineras en el Perú, que estaban esperando a ver qué pasa con Tía María para invertir. Y estamos hablando de 18 mil millones de dólares que de una u otra manera se paralizan y se van para el Chile. Y Piñera dice... Felices, felices, por supuesto, ¿no? Barrick, por ejemplo, ya anunció que va a explorar negocios ahora, de ahora en adelante, en Chile, hasta en Bolivia, en Argentina. Pero que al Perú ya decidió que no entra con unos proyectos. Claro, si no hay Estado de Derecho, no hay orden, no hay autoridad, es un país donde las turbas imponen su ley en las calles. ¿Quién puede invertir? ¿Cuál es la seguridad? Pero, mira tú, la otra consecuencia. El día de hoy empezó otro paro en Orcompampa, región Arequipa. La comunidad de Chilca y Marca inició una huelga indefinida pidiendo el retiro de la compañía Buenaventura y que deje los terrenos que le fueron cedidos para operar. ¿Esta es la consecuencia? No, no, es devastador. Yo lo que creo es que lo que se ha dicho a todo esto... En el sur, pues, se han reunido todos los sectores comunistas, extremistas, se disputan entre ellos la conducción del radicalismo. Hay hasta islámicos disputándose la conducción del radicalismo. Y el apurímaco. Claro, o sea, lo que se ha hecho es abrir las compuertas de la anarquía. Totalmente. O sea, el presidente ha formalizado la anarquía en el Perú. Bueno, por eso mismo traigamos un tema sobre la mesa, a colación. Yo sostengo... ¿Qué hay que hacer? Exactamente, a eso voy. ¿Qué hay que hacer? Yo sostengo que, a pesar de la impopularidad del Congreso, si el Congreso tuviera... le quedaran a un... por lo menos a un grupo de personas, ¿cómo creo que tienen? Pero, en fin, yo plantearía la vaca de... No puedes quedarte inactivo ante la barbaridad que está produciendo el propio presidente de la República. Si he visto en las noticias... Pero no solo el Congreso, ¿ah? No, bueno, los gremios empresariales, todos los gremios, no solo empresariales, es todos los gremios, en realidad. En realidad... Y la prensa. Y la prensa. Lo que pasa, pues, es que este proyecto político extraño que ha surgido en el Perú... No es extraño. Es puro chavista. Ya empieza a ser, digamos, el rostro chavista ya empieza a parecer... Ya se ve, ya empieza a delinearse. Mira, han eliminado a todos los opositores, ¿no? Alan García, que quizá no podía ganar una elección, no tenía esa capacidad, pero sí tenía la capacidad de verbalizar el humor nacional. Ya no está. Keiko Fujimori no está. Y, por otro lado, en el Congreso, todos parecen asustados. Sí, pues. Todos parecen asustados. O sea, Barata da una declaración y te asusta. Bueno, pero es muy interesante lo que tú dices porque el proceso venezolano llevó a la sustitución del Congreso por una asamblea constituyente. Se eligió la asamblea constituyente independientemente del Congreso. Y el Congreso, del cual Guaidó es presidente, está ahí arrimado en una cuneta tirado al borde del camino y Maduro gobierna con la asamblea constituyente. O sea, están construyendo acá, y es evidente para quien sabe verlo y quien ha visto los antecedentes en el Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, un poder alternativo, paralelo al poder constitucional, paralelo al poder establecido por las leyes de la República y el voto popular. consolidado ese poder, lo van a empujar, van a empezar a empujar de costado al sistema constitucional. Y eso es responsabilidad ya del Congreso, ¿no? O sea, mira, estas cosas pasan porque el Congreso no está asumiendo su papel también. ¿Pero por qué no asume? A ver. No, pero... No, no. Estoy de acuerdo. Demosle el beneficio de la duda ahora con Pedro Lechea, ¿no es cierto? La Junta de Portavoces está convocada para mañana a las 12 del día para tratar la situación política. Han emitido un comunicado de tal manera que, digamos, el Congreso mañana empieza el proceso de definición. Antes de seguir con los temas, Víctor Andrés Ponce fue víctima de una... Hace unos días fue víctima de una grosera difusión, ¿no? De la cual, por supuesto, se ha defendido con creces en todos los canales. Pero quiero que lo hagas aquí, en Willak, para nuestro público. Bueno, supuestamente, Barata ha dicho que yo hice una consultoría para Odebrecht junto con otro muchacho, Arturo Valverde. Y el Montonero, ¿no? Y Gorriti se ha encargado de precisar para qué fue la consultoría. Lo hizo en el Canal N. Fue supuestamente para publicar artículos a favor, ¿no? Bueno, yo he negado... Bueno, yo he negado categóricamente eso porque no es verdad. Y si fuera verdad, lo diría. Pues, ¿cuál sería el problema? ¿Acaso es un delito? A mí Gorriti no me va a asustar con ese tipo de cosas, ¿no? Entre paréntesis, lo que hizo Ipi, lo que han hecho un montón de periodistas. Ok, pero digamos... Pero el gran problema, ¿sabes cuál es el problema de Gorriti? Porque esto es Gorriti, ¿no? Es Gorriti, es obsesión. Y el hombre debe estar procesando un problema interno muy grave con esta sensación de poder, de control que ha tenido en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, él dice que artículos a favor. No hay un solo artículo a favor del montonero para el gasoducto yodere. Al contrario, todos los artículos son en contra. Tanto los míos como de Valverde. Y una cosa más. O sea, lo que revela lo burdo, ¿ya? Mira, antes de que los fiscales fueran a Brasil, la chica Milagro Salazar de Convoca.pesa con tuit. La hipótesis fiscal es que saldrán nuevos nombres de periodistas. Ahí lo tengo el tuit. ¿Ya? La hipótesis fiscal antes de hablar. Mira, Barat habla de dos personas, de dos gestores de intereses conocidos que han reconocido su relación profesional con Odebrecht. ¿Cómo corresponde? ¿No? Que ya se conocía hace un año y solo menciona a Víctor Andrés Ponce y a Valverde. Y tú sabes, yo me preguntaba ¿por qué lo menciona a Valverde? Tiene 31, 32 años. En 2014, Valverde era un chico de 26 años. Yo lo convoqué porque hacía campañas para lecturas de libros en transporte como una forma de pacificar Lima. Me gustó. Ganó un cuento, creo. Y él es un escritor que acaba de quedar segundo del cuento Las Mil Palabras. Pero tengo la autorización de él. Mi amigo Valverde todavía anda en el Metropolitano. Imagínate, ¿ya? Todavía toma es un hombre austero, en fin. ¿Por qué? Yo decía, ¿sabes cuál había sido la osadía de este muchacho? Agarró una infografía de la República, ¿no? Agarró una infografía de la República sobre la corrupción en donde estaba la cara de Toledo y tuvo la osadía y tuvo la osadía de poner la cara de Gorriti y de Soros detrás. Esto es una periodista en un programa de radio, a mí no me gusta atacar a periodistas, dijo, ¿qué se ha creído este señor? ¿Cómo va a alterar esta infografía? ¿Merece la cárcel? ¿Merece la cárcel? Mira la mentalidad, la intolerancia que han adquirido estos colegas, o sea, que no aceptan la crítica, no aceptan la confrontación, no aceptan la guerra. Entonces, es evidente que todo esto es burdo. ¿Por qué? Porque a ti no te pueden acusar de matar a Juan Pérez cuando Juan Pérez está a tu lado. Te dice, has asesinado a Juan Pérez y Juan Pérez está acá. O sea, no hay artículo, no hay relación laboral, no hay un solo artículo, no hay una sola declaración radial o televisiva a favor de hoy. Al contrario, todos son en contra. Pero quienes nos están viendo tienen que comprender que esto es una manera de hacer política, que es criminalizar al oponente político. Yo escuché la entrevista que Mavi La Huerta le hizo a Borritti y me llamó la atención la forma como te acusó. O sea, como si ya fuese un hecho consumado. Te comparó, creo que, con Laura Bosso. Imagínate. y dijo esto, ya está, ya está, ya ahora sale todo. Y entonces, definitivamente, lo que mostraba eso era una hostilidad personal. ¿No? Y la criminalización del oponente va a ir generalizándose como manera de hacer política. Bueno. Porque es la estrategia internacional del neomarxismo. Lo mismo están haciendo en los Estados Unidos con el presidente Trump y la administración republicana. Están tratando de criminalizarlos. Pero, ¿sabes cuál es el gran problema de todo esto? Es una estrategia política que ya no se va a ir. No va a terminar con estos casos. No va a terminar con Odebrecht. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Pero, ¿sabes cuál es el gran problema de todo este tema? Es que todo esto son fuegos de artificio. ¿Por qué? Porque ni los fiscales ni Gorrite han denunciado que Barata no ha reconocido delitos en el gasoducto del sur. Ha hablado de pagos ilegales a privados que no son delitos en el año 2014 sino a partir de 2017. Porque si no... Porque si reconociera pagos corrupción en el gasoducto del sur... La cláusula anticorrupción. El Estado peruano podría aplicar la cláusula anticorrupción y ellos no podrían reclamar los 2 mil millones de dólares que están reclamando por avance el gasoducto. Es decir, esto es una barbarie. ¿Te das cuenta? Huele a un negocio... O sea, los periodistas deberíamos estar denunciando eso. Señor Barata o... No, no. O emplazando a los fiscales. ¿Por qué no ha reconocido usted corrupción en el gasoducto del sur? Perdona, más sencillo, ni siquiera eso. El señor presidente de la República comentó a raíz de lo de los 524 millones salió a decir en condicional que él no estaría de acuerdo en que se le entreguen los 524 millones. En condicional. Lo único que tendría que hacer si fuera verdad que él no quiere beneficiar a Odebrecht es ordenarle a su ministro de justicia que a su vez opine ante la jueza que tiene que decidir o no la entrega que le diga que el ministro de justicia no autoriza y que considera que se debe quedar aquí como respaldo al pago de la indemnización. Y de inmediato el presidente puede y debe pero no lo hace y eso es la prueba de que quiere beneficiar a Odebrecht porque tiene todo el derecho del Perú a invocar la cláusula de la corrupción porque ya está demostrado que efectivamente hubo corrupción en el caso del gaseoducto. De manera que no tiene ni siquiera que reconocerlo barata. El Perú tiene el derecho de invocar la cláusula de la anticorrupción y con eso desbarata por completo el juicio que nos están poniendo. Todo comenzó es un proceso muy largo que empezó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski empezó con el famoso decreto legislativo 003 que creaba una especie de régimen especial para las empresas corruptas cuando lo que correspondía era trabar embargo. Intervenirlas y trabar embargo. Intervenirlas pero no querían intervenirlas no querían trabar embargo entonces diseñaron una ley especial y es dentro de ese marco que la cosa ha ido evolucionando y finalmente se ha firmado este acuerdo con Odebrecht respecto solo a cuatro obras. y ahora resulta que incluso en Chakia hay según parece pagos creo que de 400 mil dólares según se ha revelado en la prensa y entonces estamos frente a un mega escándalo de corrupción y entonces sorprende la estrategia que se ha seguido para esto. Esto es un escándalo esto va a ser devastador en términos de corrupción o sea va a ser en uno de los picos más altos si es que esto se produce si es que pierden el control así es ahora una pregunta una pregunta la tesis la hipótesis que tiene Víctor Andrés Ponce es la siguiente y es más o menos coherente el señor Gorrete tiene una gran influencia sobre los fiscales Lavajato como está demostrado y sobre la fiscalía a ellos y ellos lo han convencido a Barata de que diga que Magneto es Víctor Andrés Ponce en todo caso eso tú has tomado ya las medidas judiciales pertinentes mira estoy hablando mi abogado va a ser Humberto Abanto estoy hablando con él él me ha dicho que hay que esperar todo a su momento yo quería enviar cartas pero lo que sí voy a hacer es voy a hablar con los periodistas a nivel internacional a nivel de América Latina a nivel mundial porque esto es el inicio de la persecución política a la prensa opositoria eso es una guerra política pero tú has dicho hace un momento que no te gusta criticar a periodistas no me gusta nombrar no me gusta nombrar ok está bien está bien porque mira mira Rafael te digo algo te digo algo yo mira he visto de muchos colegas periodistas en esta ocasión cierto respeto porque me conocen incluso adversarios y enemigos que no se han sumado yo los he visto y los he registrado y he tomado nota o sea hay todavía en medio de esta guerra que estamos desarrollando todos ya no nos hablamos no nos comunicamos hay posibilidad de alguna manera de invocar reservas que todavía existen y que van a ser útiles para salvar la República yo he notado en distintos medios un ligero viraje podría llamarlo de alguna manera que es tan evidente todo que empieza a ser tan evidente un ligero viraje en el sentido de que ya están abiertos a estas hipótesis exacto antes no lo estaba exacto no y es feliz porque Pancho mira que pasa si un proyecto chavista triunfe en el Perú cual va a ser la situación de estos medios Cuba va a vivir del cobre peruano pero los amigos los amigos de los medios exactamente lo que está buscando los amigos de los medios deberían pensar que va a ser de ellos o sea que papel van a jugar o a la inversa que pasa si este proyecto chavista fracasa como es también una posibilidad que haya una reacción republicana del país y de la sociedad bueno igual los colegas periodistas que no tienen un espacio a la apertura al análisis van a quedar muy mal como pasó con los periodistas del Montesinato o sea entonces es hora de reflexionar mira o sea los medios pueden tener sus estrategias alrededor de la publicidad pero aquí se están jugando cosas mucho mayores estamos viendo el sur la desinstitucionalización general del Perú esta guerra sin cuartel es hora de reflexionar este en fin yo por ejemplo yo yo jamás he tocado a un periodista y si agorrito y le he sacado caricaturas no es porque lo considero operador de un aparato oscuro no es no lo veo como un periodista ahora permíteme decir yo sé que tú no lo vas a hacer pero yo sí como cuando estaba en política criticaba también a algunos periodistas y alguna forma de hacer periodismo y me decían que como político al hacer esas críticas lo que quería era atacar la libertad de expresión cosa que era falsa ahora que hacemos periodismo y que no estamos en política me encanta poder criticar al periodismo y recordar que la frase de otorongo no come otorongo no solo se da en el caso del congreso sino que también se da en el caso del periodismo otorongo no come otorongo y como nosotros no somos otorongos por eso criticamos la forma de periodismo basura que están haciendo los guaripoleros en este país y termino con esto termino con esto yo creo que uno de los peores o sea uno de los mayores responsables del caos y de la anarquía que vive el Perú es la prensa nacional la gran prensa gualipolera vamos a decirlo así y quien tiene la sartén para arreglarlo no son siquiera ya los dueños de esos medios de comunicación porque lo digo además con conocimiento de causa personal con reconocimiento de algunos de ellos de algunos de los dueños que no saben cómo hacer para cortar esta basura de periodismo de sus propios medios no saben o sea sus empleados se han apoderado de sus medios así es así es la práctica sí y por tanto yo vuelvo a decir una vez más y lo seguiré diciendo porque estoy convencido los únicos que pueden corregir eso son los anunciantes porque por ejemplo me consta que alguna o algún periodista director de noticias de algún medio de comunicación muy importante en el Perú tiene un contrato en base a ratings es decir no puede la empresa a menos que le pague una indemnización millonaria no puede romper el contrato con esa persona si sigue haciendo rating y claro con escándalo se hace rating ¿no? entonces los únicos que pueden compensar esa barbaridad son los grandes anunciantes ¿no? para decir yo no sigo poniendo publicidad de mi empresa para que destruyan el Perú como lo están destruyendo si no lo quieren hacer esos empresarios creo que muy poco se podrá hacer y entraremos al caos y a la esto que está a la a la anarquía a la que llamamos lamentablemente el trabajo muchas gracias muchas gracias y estaremos en contacto permanente el análisis de Víctor siempre es muy valioso y nuestra solidaridad por esa campaña de difamación de la que ha sido víctima pausa pausa y regresamos y regresamos y regresamos a la a la a la a a a a